Hola, bueno, lo que nos trae aquí hoy es hablar de la causa de Coqui Baudania, el cura párroco de Vicuña Maquena. Lo que ha sucedido recientemente en el expediente es que la Fiscalía de Instrucción de Cuarto Turno ha decretado la prisión preventiva del imputado, es decir, de que se reúne el cúmulo probatorio de la causa e indica con grado de probabilidad de que el imputado es realmente quien cometió el hecho del cual estamos hablando. Esto quiere decir que el imputado va a permanecer alojado en el establecimiento penitenciario hasta que se realice el juicio, por supuesto. Sin perjuicio de ello, la defensa seguramente se opondrá a dicho decreto, el cual está totalmente amparado por la ley y son las garantías del imputado, por supuesto, cuestión que resolverá el juzgado de control de la ciudad de Río Cuarto y decidirá si tiene razón o la defensa o la fiscalía. En caso de resolver a favor de la fiscalía, a la defensa le va a quedar la oportunidad de apelar, de apelar lo que dijo el juzgado de control e ir a la cámara criminal de la que corresponda aquí en la ciudad de Río Cuarto. Desde esta parte creyente estamos muy más que tranquilos ya que haciendo un análisis de todo el expediente surge claro la probabilidad de que el imputado realmente haya cometido el hecho por lo cual tenemos una tranquilidad absoluta de que se va a hacer justicia y de que el imputado va a llegar al juicio con un cúmulo probatorio excesivamente condenatorio, por decirlo de algún modo. En lo que respecta a la calificación legal que se le atribuye al imputado es el robo calificado por uso de arma de fuego agravado por la participación de un menor de edad en grado de tentativa y homicidio criminis causa. El sentido entonces de la violenta muerte de Baudaña por parte del imputado pudo ser tanto por no haber logrado el fin propuesto al intentar robar como así también para ocultar el delito anterior y asegurarse de esa manera su impunidad. Esto es lo que quiere decir homicidio criminis causa que el imputado al momento de entrar a ocasionar un robo lo ve al cura y se estima de que ellos se conocían entonces para luego no ser delatado posteriormente por Coqui éste decide asesinarlo. Con respecto a la pena que correspondería aplicar en este caso es de prisión perpetua y es por ello que esta querella va a pelear hasta las últimas consecuencias judicialmente hablando para que el imputado pague las consecuencias de sus hechos y realmente se lleve una prisión perpetua a su legajo.